Ella va a seguir al espejo, porque quiere encontrar algo más que el reflejo. Ella quiere sonreír, lo que puse tu vida. Porque hay algo rumbo adentro que no la deja soñar, y eso es algo doloroso que ella tendrá que olvidar. Ella tendrá que olvidar. ¡Vamos! Se llamó El Esplenco. ¡Vamos! Más chido escribir y mostrar lo que uno piensa, crear, y estar repitiendo lo que otros ya dicen. Como les dije al inicio, esto es para soñar, esto es para imaginar. Entonces hice una canción pensando, regresando a los niños, que se llama A mí me gusta soñar. Y con esto me despido. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que a mí me gusta soñar. Es que a mí me gusta soñar. Música Desde pequeño pensé, observó mi papá. Desde pequeño pensé, el mundo iba a conquistar. Es que a mí me gusta soñar. Música Un aplauso y un agradecimiento. Un aplauso y un agradecimiento. Pero el grito más fuerte y el aplauso más fuerte tiene que ser para ustedes que están jugando el partido más importante de México, no los que se juegan en Brasil, no los que se juegan en cualquier estadio. El partido más importante que juega México es el que ustedes hacen como estudiantes todos los días y que harán como maestros en las aulas, porque la verdad la cosa no está fácil. Y ese aplauso y ese grito más fuerte es para ustedes, para motivarlos a ver que se escuchen. ¡Que viva la normal de San Correia! Mis ojos siempre están mirando más allá. Mis pasos siempre van, andando más allá. Es que a mí me gusta soñar. Es que a mí me gusta soñar. Acá está. Otra, 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 otra. Es que ya la otra es la psicóloga. La última, la última, la última. La última. ¡Eh! 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 ¡Eh!